Francia contra la Furia Roja de España, la final de siempre por cuanto resguarda este domingo, final, mega final, ya lo saben todos, de National League, donde por primera vez la España llega a la final de National League y se va a enfrentar con un monstruo de los monstruos, porque hablamos de claro, la Francia es ni más ni menos el equivalente de Brasil versión europea. Esto es la Francia. Ahora, para que ya desde el inicio empezamos rápido, rápido a entendernos cómo están las cosas, porque si no, de lo contrario parece que estamos hablando de fantasciencia, entonces vamos a hablar bien de una cosa, vamos a poner los puntos. España, yo siempre lo he dicho, es una grande selección, tienen un grande juego, tienen una buena escuela, están creciendo siempre más, pero no llega a Francia, no llega. Y le voy a decir cómo están las cosas, las cosas están así. Aquí está Belga, aquí está Belga, aquí está Alemania, aquí está Belga, aquí está Alemania y después de Baco de Bélgica está España. Aquí está Belga, aquí está Alemania, lo vuelvo a repetir, no pierdame de vista, aquí está España, aquí está Belga y aquí está Alemania. Tecnicamente, coeficiente técnico, incluso por cuanto resguarda también el valor del mercado, lo que es la historia, lo que se ve incluso desde los sub-17 por arriba, lo que de verdad es el monstruo que es Alemania, que es una cosa fantástica, bestial, no se hagan a tontear del partido arreglado de la National League, donde la España le gana Alemania 6 a 0, es pura fantasciencia. Partido súper súper arreglado porque por el mismo discurso del coronavirus también España fue favorecida para poder participar a esta National League. De lo contrario, España no estaría aquí porque como se ha visto en el año pasado, no estamos hablando de dos millones de años, el año pasado los que llegaban a la final de National League eran Francia y Portugal, Holanda, Inglaterra, esto eran. No España, no España, España es una buena selección, ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, ma no llega, no llega a Bélgica, no llega a Alemania, no le llega, no le llega, es imposible. De hecho vosotros, fíjense de una cosa, que la mayoría de los futbolistas españoles, la mayoría no están afuera del territorio de España, porque en realidad los monstruos de España casi no hay nada, que está un Morata, un Isco, pero en realidad no logran llegar afuera. Si vosotros van a ver cuántos futbolistas de Alemania huecan afuera de su territorio, ahí se dan cuenta de qué estamos hablando. Mismo discurso si hablamos de Bélgica. Aquí está España, aquí está Bélgica y aquí está Alemania. Francia se encuentra por arriba de todos estos. Francia se encuentra por arriba de todos estos. Francia tiene monstruos de los monstruos. Francia tiene de verdad futbolistas que son el equivalente de lo que es Brasil. Francia es de verdad un monstruo de los monstruos. Y no se dejan a tontear, dicen no, porque hemos visto contra Bélgica, vosotros han visto que Francia sin tener una defensa cuidadosa, al contrario, una defensa desquidada, estaba perdiendo 2-0 contra un monstruo como Bélgica. Y Puso logró hacer una remonta de 3-2. Esto es Francia. Pero yo lo he visto, Francia lo que hace en todos los otros partidos con otras selecciones. Francia es un monstruo. Para España no hay posibilidad, salvo por un discurso, y ya lo he dicho en otros videos, por un discurso ligado a la crisis económica, por cuanto resguarda COVID. Porque en este periodo, sígame bien, póngame bien atención, en ese periodo, todo está ligado por lo que está pasando de la crisis económica. Porque vosotros, tal vez la crisis no la sienten, pero los megacapitalistas sí la sienten, porque se venden menos ropa. ¿Por qué? Porque el coronavirus se ha limitado esto, cierra las tiendas, no hacer esto, no. Se ha vendido menos ropa. Se han vendido menos carros. Todo menos, todo menos, menos, menos. Está una situación de recesión. Y incluso el fútbol no está funcionando como antes. Han visto que por fin la Juventus tuvo que quitarse Cristiano Ronaldo porque ya no lo podían mantener. Porque los estadios todavía no logran mover bien la lana. Y ya los patrocinadores ya no quieren pagarlo de antes porque están los patrocinadores. Hablamos de patrocinadores. Patrocinadores parece que son personas que hacen... Soy patrocinador, soy el tipo párroco, soy el patrocinador. No, el patrocinador significa publicidad del marco que representa, prácticamente, la empresa que está cotizada en la bolsa. Entonces, es un perro que se muerde la cola. Estamos hablando de lo mismo. Es decir, que si las empresas se encuentran en crisis económica a causa del COVID, automáticamente ellos no pueden publicizar. Por lo tanto, patrocinador no pueden patrocinar como antes. Entonces pagan mucho menos. Y pagar mucho menos significa que entra menos dinero en la sociedad, en los fútbol, etc. Es todo un giro. Entonces, España también es uno de los países de la Unión Europea que tiene muchísimos muertos y afectados y una crisis económica espantosa. Por lo tanto, España necesita tener una ayuda. Ahora, Francia también tiene una crisis espantosa. De hecho, Francia, si no me equivoco, en el mapa del coronavirus, la Francia se encuentra por arriba de España. Si no me equivoco. Si no me equivoco, Francia está por arriba de España por cuanto resguarda la crisis económica. Ahora las cosas son dos. O la Francia le da chance a España para ganar esta National League y luego la Francia ya se va a ganar o, digamos, se va a tener carta libre para ir al Mundial para el primer o segundo lugar. O viceversa. La Francia se va a ganar esta National League y, pues, pero cuando llegará al Mundial tendrá que dejar el pase a otras. Una de las dos creo que es lo que va a suceder. Está claro que, de todos modos, la España ya por haber llegado a la final para el primer o segundo lugar ya esto, de todos modos, lo pone en un lugarcito muy en vista por cuanto resguarda a los consumidores porque se sabe que cuando tú llegas en una final de un torneo muy importante como lo de fútbol esto en cualquier manera influye en el consumidor y entonces esto haría subir las ventas de los productos. Tenga en presente que Unión Europea no quiere decir cada quien por su lado. Unión Europea significa que cada miembro de la Unión Europea debe moverse en una manera porque cada uno le fortifica al otro. Entonces, la misma Unión Europea tiene interés a que los países que están afectados económicamente puedan tener una represa una ayuda para que se vaya a restablecer su economía porque esto le va a dar beneficio también a los otros países. No acaso en este momento en este exacto momento el Euro respecto al Dólar se está bajando. Este es otro detallito que va dicho. Bueno, aparte de esto pronóstico. Está difícil hacer un pronóstico porque aquí se está hablando de economía, se está hablando de diplomacia y de un montón de cosas. Ahora, las cosas son dos. o la Francia se deja ganar por la España para favorecerla en el hecho de la crisis económica y Francia que también ha recibido y está recibiendo una crisis económica bastante fuerte digamos pasaría a resacarse un botín al Mundial que va a seguir ya el año próximo. Una de las dos. Ahora, si queremos hablar del punto de vista técnico ya se lo he dicho y se lo reconfirmo. Francia a España le gana sin problema. No hay España no. Dal punto de vista futbolístico España no tiene posibilidad de ganar con Francia. En absoluto no la tiene. Ni siquiera puede empatar. Aún España pondría un catenazo de la Madonna España no tiene posibilidad de empatar con Francia. No la tiene. La Francia es extremamente más fuerte. Ya se lo he dicho. Aquí está España aquí está Bélgica aquí está Alemania y por arriba de todas está Francia. No cabe duda. No está. No cabe duda. Por lo tanto dal punto de vista futbolístico España está ya perdida. Pero si por razones diplomáticas económicas ligadas al coronavirus etc. etc. De todo lo que ya le he explicado España podría ganarse esta Nation League por concesión de la Francia ligada a la concesión de la FIFA de la Unión Europea etc. Solo por esta razón España podría lograr ganar con Francia. De lo contrario no. Esto es todo lo sabemos para más videos cabrones cingones chau alla próxima.